Miren ahora como este ejercicio se plantea con una variante ligeramente diferente Lo que a mí me piden es que esto pertenezca al núcleo de esta transformación que va de R3 a R2 Eso ya algo me dice, o sea que voy a cometer un pecado ahora, un error grave empezar a resolver el problema sin leerlo completo No es sano, pero si a mí me dice que esto pertenece al núcleo yo sé que el transformado de 1, 0, 1 tiene que ser el vector nulo ¿De quién? El vector nulo de este, 0, 0 Si yo le pongo 0, 0, 0 acá por costumbre, porque estoy acostumbrado a eso voy a tener un dolor de cabeza, no me va a encajar la pieza en esto Bueno, lo otro que me dice es que es epimorfismo Para hacer epimorfismo, la imagen tiene que abarcar todo el conjunto de llegada W O sea que la imagen de T debe coincidir con W W es R2 Así que voy a buscar una base de la imagen que sea una base de W O sea que sea una base de la imagen de T No voy a hacer cosas demasiado extrañas Voy a poner la canónica Yo sé que si la base de la imagen corresponde a esto Va a ser más fácil Obviamente, si yo pongo dos vectores LI acá Van a cubrir todo W Porque W es R2, no tengo problemas con eso Pero no voy a poner vectores raros Por muy LI que sean, voy a poner la canónica Me parece que es lo más conveniente Y ahora lo que necesito es completar con estos Perdón, con este y dos más Una base A ver, yo necesitaría una base de quién? De R3, de B Yo digo, una base de B es 1, 0, 1 ¿Qué otro puedo poner acá? Y El 0, 1, 0 Este es el I con este Y otro podría ser 0, 0, 1 También podría haber sido 1, 0, 0 Cada base que yo elija Tiene que ser Va a tener un resultado distinto ¿Qué hice yo para elegir una base? Miren Si quieren verlo de una manera Alguien me puede decir ¿Y por qué inventaste estos dos? ¿De dónde los sacaste? Yo me imagino este vector 1, 0, 1 Después el que sigue Trato de armarlo Con una base que vaya quedando Una matriz que vaya quedando triangulada Si está triangulada Y ninguna fila de cero Son el I Este es un buen método Pero cualquier otro puede ser Mientras se aseguren que esto sea el I Fenómeno Bueno, ahora voy a decir El transformado de este lo tengo El transformado del segundo 0, 1, 0 ¿Qué va a ser? I No hay mucho para elegir O este o este Va a ser el 1, 0 Y el transformado del 0, 0, 1 Va a ser el 0 De esta manera Me aseguro Que la imagen Va a tener estos dos generadores Y que va a ser un epimorfismo Bueno, ¿qué me faltaría ahora para que quede bien? Y me está faltando el transformado de 1, 0, 0 Si yo tuviera esto Ya tendría los transformados en una base canónica Bueno, eso es fácil Yo digo 1, 0, 0 Es igual a Este menos este 1, 0, 1 Menos 0, 0, 1 Le aplico la transformada Perdón Digo transformada La transformación La transformación A esa igualdad Y me queda así Transformado de 1, 0, 1 0, 0, menos El transformado de este 0, 0, 0 Como ya lo tengo Entonces 0, menos 1 Ahora digo La matriz A Será El transformado del primero T de 1, 0, 0 Puesto como columna El transformado del segundo Y el transformado del tercero Todos puestos como columna Transformado de 1, 0, 0 0, menos 1 0, 1, 0 1, 0 0, 0, 1 ¿Está? Listo ¿Y la transformación ¿Cuál es? La transformación de X1, X2, X3 Será igual a A Por X Mezclo La forma de anotarlo Para que se me hagan acostumbrando Recuerden que este X Es este vector X1, X2, X3 Genérico Entonces me queda 0, 1, 0 Menos 1, 0, 1 Por X1, X2, X3 Primera fila por columna Me queda Me queda 0 Por X1, 1 por X2 Y 0 por X3 Segunda fila por columna Menos X1 Más X3 Pasándolo en limpio O Transponiendo esta Poniendo esto como un vector Más Tradicional Menos X1 Más X1 Esta es la solución Si yo pongo acá Aquel elemento 1, 0 y 1 Me da 0 acá y 0 acá Pertenece al núcleo Y la imagen Tiene estos dos Que son Li Así que está generada por los tres Pero descarto el primero Y estos dos me generan Todo el reloj Cumple con todas las condiciones Que pide el problema Insisto en que puede haber Diferentes Transformaciones que cumplan De acuerdo a como haya asignado yo Esto